¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Como podéis ver, estoy aquí con Patri Hoy nos hemos propuesto organizar varias cosas de mi casa Para el tema este de empezar bien el año Y hemos organizado toda la cocina Así que vamos a ver qué tal ha ido Vamos a haceros un tour Y la verdad es que estoy súper contenta De hecho, estamos de pie en el sitio donde estaba lleno de cosas antes Y no se podía estar de pie ¡Qué guay, eh! Te puedes mover Así que nada, vamos a ver cómo ha ido el día Os dejaré arriba en las tarjetas el enlace para ver el vlog de este día El vlog más, porque es divertido Pero bueno, para empezar lo que hicimos fue vaciar la cocina Quitamos todos los cubos de reciclaje Toda la basura que tenía ahí por tirar Cartón, residuo, los cubos del pienso, los sacos del pienso Y barrimos porque se había roto una bombilla Y una vez teníamos todo el rincón despejado Lo que hicimos fue atacar la mesa Quitar todo lo que había por el medio Limpiar y preparar una bolsa muy grande de basura Donde iría todo lo que íbamos a descartar Porque la cocina es una de esas habitaciones en las que nunca me paro mucho a pensar En el tema reorganización y limpieza Como son armarios cerrados, pues está ahí todo guardado Y no te das cuenta Pero realmente yo acumulo muchas cosas Porque tengo bastante material de repostería Porque me gusta mucho hacer galletas, lo sabéis Y como podéis ver hice limpieza de libros de cocina De hecho no me quedé ninguno Porque luego pensé, bueno en verdad ya está internet para esto las recetas Y despejé y limpie esta estantería que tengo en esta parte de aquí Que simplemente tengo cuatro cositas de decoración Mi libro de recetas y poco más A partir de ese momento abrimos todos los armarios Y nos pusimos a pensar cómo sería más óptimo organizar la cocina Analizar cómo estaba todo puesto ahora Qué era lo que funcionaba, lo que no funcionaba Y ya ponernos manos a la obra Y empezar a mover las cosas de sitio Durante este proceso fue cuando comencé a hacer una limpieza brutal De todas las cosas que tenía Porque es como os digo, como está todo encerrado en los armarios Muchas veces pues no sabemos ni lo que acumulamos Entonces al tener que moverlo todo Y aprovechar pues para limpiar los armarios y tal Pues fui valorando y realmente Me deshice de muchas cosas que tenía Que no utilizaba casi nunca Y en cambio pues dimos prioridad a las cosas útiles Y a lo que necesitaba tener más cerca Y como siempre con Patri esto es muy muy fácil Porque Patri te mira mal Y Patri te dice Esto Cristina no lo vas a usar en tu vida Tíralo por favor Y se pone ahí ya un poco borde Pero es un borde de estos que te va tremendamente bien Porque le vas pillando el gustillo Esto es como el método comer Y le vas pillando el gustillo Hacer limpieza Te quedas realmente solo con lo que necesitas Y luego te das cuenta de que Acumulabas un montón de porquería Que no necesitabas Así que a pesar de que creo que aún tengo muchas cosas Casi todas las cosas que me quedan ahora Son necesarias y que las utilizo Así que estoy muy contenta con el resultado Aquí nos podéis ver Que estábamos haciendo limpieza de tuppers Y organizándolo todo en una caja Porque los tuppers siempre son un poco de rama Y tiramos un par que no tenían tapa O los usamos para reorganizar Y estas dos cajas rosas Son mis cajas de hacer galletas Que también pasaron el filtro de Patricia Y tiramos un montón de moldes Que estaban viejos Y cosas que queríamos guardar Eso que estábamos guardando ahora Era mi raclet Que la hemos puesto en un sitio Pues más escondido Que no hace falta que sea tan en medio Poco a poco fuimos organizando Y le fuimos buscando su lugar A cada cosa Aquí nos podéis ver organizando los tuppers He utilizado una caja grande Para meter los recipientes Y una caja de zapatos Para ordenar las tapas Así es más práctico Lo tengo puesto en el armario Y me es más fácil coger cada cosa Por separado Y luego lo siguiente que hicimos Este fue uno de los grandes cambios de la cocina Que veréis luego en el tour Fue vaciar este armario de la esquina Que no tiene balda ni tiene estante Donde tenía todas mis ollas Bandejas Unas botellas de cava y tal Y lo que hicimos fue vaciarlo todo Hacer un despeje muy importante De ollas y sartenes Porque tenía algunas Que ya estaban muy viejas Y que realmente pues no necesitaba Ni usaba Así que las despejé Y lo que hicimos fue poner en ese armario Todo el pienso de los perros Todos esos sacos Todos esos cuencos Que estaban ocupando Todo el sitio de debajo de la mesa Ahora tenían su propio espacio Y de esta manera El rincón queda completamente libre Y ese armario Que no se podía aprovechar mucho Porque es muy hondo Y no tiene ningún tipo de estante Pues está aprovechado al 100% Porque os digo que está lleno de pienso En resumen Lo que tratamos de hacer este día Fue reducir la cantidad de cosas De la cocina Despejar Y descartar Absolutamente cualquier cosa Que no utilizara O tuviera repetida Porque tenía varias cosas De la misma cosa Etcétera Todo esto se fue Lo despejamos todo Lo limpiamos todo Y montamos una nueva organización Con la que estoy súper contenta Me es mucho más práctico ahora Encuentro todas las cosas muy rápido Y poder disfrutar del rincón de la cocina Me hace una ilusión tremenda Bueno Pues vamos a ver unas cuantas tomas falsas Y luego os hago el tour No No pasa nada No pasa nada Venga, sigamos No sé No sé No lo sé No lo sé ¡Ah! ¡Yas! ¡Yas! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Holi! Me encanta que nos emocionamos Porque cabe la masadora en el armario ¿Podemos ser más fricatas? No, perdona Es que somos adultas No, perdona, es que somos adultas Saca 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 No te pasa nada A ver, espérate Y aquí van los papás, ¿no? Sí Pues me van los papás Sí, sí Por eso decía O sea Hasta luego Para una saladita ligera Es mi perola Mara beba A ver, que entira Así no se puede Venga, ahora sí Bienvenidos a mi cocina Bueno, hagamos una overview Por favor De lo preciosa Despejada Que está Por favor Admiremos aquí El vacío existencial Que haya ahora Admiremos el vacío Me encanta Ha quedado súper chulo Ha quedado muy bien Pero súper chulo A ver Vamos a ir De aquí para allá Me voy a meter en el hueco De esto existencial Vamos a ir de aquí para allá Y os voy a ir comentando Los cambios que hemos hecho Y cómo hemos organizado todo De hecho Es que vamos a abrir Hasta los armarios Vamos a hacer un señor En profundidad Un señor Bueno, esto es la nevera De aquí no hemos tocado Hemos tocado en verdad Sí Pero no te vamos a ver La nevera La nevera Entonces Aquí arriba hemos puesto Las bolsas de los tuppers De la yaya y de la mamá Que tengo que devolver Perfecto Bueno, aquí lo que hemos hecho Es ir a poner Este cubito para el orgánico Porque siempre lo tengo Es muy chiquitito Y así lo tiro más regularmente Esto es papel De limpiar barra de manos Que no sabía que tenía Y que voy a gastar Porque normalmente no compro Siempre uso trapos Eco-friendly Zero waste Y luego Este armario Que antes de aquí Ya no me acuerdo En el que había Aquí tenía los tés Y varias cosas de cocinar Hemos puesto Todos los tarros vacíos Que son los que uso Para ir a comprar Y demás La escurra ensalada La arrocera Y lo que son latas De conservas Así básicas Los cajones Yo creo que aquí Hemos hecho Uno de los cambios Más heavy Que hemos hecho Porque Bueno, este sigue igual Porque aquí tengo Los cubiertos Y las cuatro cosas Que se necesitan a mano Aquí hemos hecho Un despeje muy heavy Hemos tirado un montón De cosas Hemos ordenado Aquí tengo Pues parillos chinos Lo de poner helado Cañitas reutilizables Sabrelatas El disco este De la jarra Y las cuatro cositas De herramientas Que pues uso más Pues bueno Esto también Que lo estoy acabando Y cuando se me acabe Pues no compraré más Porque tampoco lo uso Papel de horno El mini pimer Y bueno Eso cuatro cosillas A mano Y trágico Este es el cajón De manteles Y bueno Y trágico Y trágico Y aquí Tenemos ahora Las ollas Bueno La gallita Los cascos Y las sarténas Que más uso Tengo algunas más grandes Que no recuerdo En este sitio Porque no se los han tal A menudo Pero Estas estaban antes Aquí ¿Vale? Porque ahora os enseñaré No sé si se ve Ese hueco Estoy muy contenta Con esta ropa Entonces aquí Esto no ha cambiado nada De hecho tenemos uno vacío Perfecto Entonces tengo aquí Solos Los dos putes De la pasta de la sopa Porque esto es lo que más me gusta Y están a mí Y esto son especias Y salsas Y cositas de cocinar Este hueco También ha cambiado bastante Tengo aquí Pues la pasta Todo solo sería Pues pasta Paquetes de pasta Un poco así Despenso así Aquí hay arroz Y todos los frutos secos Que son los que me hago Luego pues para yogur Merendar y tal Aquí tengo una caja Con ahí pan Arroz Y unos platos Y bandejas Random Que ahí hay más pasta Luego está la esquinita esta Que antes Esto estaba repartido En otro sitio Y hemos puesto pues Pues aquí tenemos Una Lady Susan Me encanta Con Bueno básicamente El aceite que uso Para cocinar El de alinear Y las Bueno Las paletas Y todo esto Que estás Al señor Es muy simpático Este me lo compré En Florencia creo Tenía pinta italiana Sí Por el bigote La tostadora La gettel El hervidor Muy importante Y este es el armario Que ha solucionado Todos mis Problemas Aquí Antes Tenía pues Todo lo que eran Las bandejas Las ollas Y pues eso Todas las sartenes Y bueno En plan Cuatro botellas De vino Cava y tal Ahora lo que hemos hecho Si voy a meter aquí Estos son los cuencos De los piensos Este es el de Bella Este es el de Bruno Aquel es el saco de Maggie Y luego detrás Tenemos un par de sacos extras Y en este cubo lila Que le hemos quitado la tapa Que es lo que hay debajo Está el bote ahora Del cristal Entonces pues Todas las botellas Todo esto para reciclar Las voy a poner aquí Y luego aquí encima Están los platitos De ellos Para ponerles la cena Cada día Seguimos por aquí Que aquí tengo Un armario Que hemos despejado un poco Pero que ya está Bastante bien así Moldes para horno La yogurtera Boles de estos Para cocinar Coladores Medidor Fuentes Y estos también son para horno Aquí tengo todos los platos Y bowls Que es lo que más uso Y aquí hemos puesto Mi amasadora Que es la que veis Siempre cuando hago galletas Y esto que es Una pequeña batidora De estas para hacer smoothies En la botellita de esto Este también hemos hecho Bastante despeje Porque estaba un poco desordenado Ahora básicamente Están aquí todos los productos De limpieza Las cositas chiquititas Las bolsas Las pastillas del lavavajillas Y aquí está el detergente El desinfectante Y bueno La lejía Este Hemos puesto en la parte de arriba Cosas que no usaba Como por ejemplo El pie del jamón La fondue Y las jarras de cerveza Que esto es más de verano Allí en el fondo Tenemos todas las copas Vasitos varios Y aquí están Los vasos de cada día Los vasos de yogur Y las tacitas de café Aquí tenemos Todo lo que son mis tazas Y hemos puesto En esta balda Todo lo que son Cositas para cocinar Aquí hay harina Azúcar, sal Para hacer risotto El azúcar y la miel Levaduras Puré de patatas Un poco de cosas así ¿Verdad lo dices? Sí, las palamitas Son mis a mí Allí arriba están Los recambios Digamos O sea Un paquete de harina Azúcar y sal Miel Un rollo para rellenar El resto de botes Un spray que es para los moldes Y mis botellas Reutilizables de agua Y desde aquí Hemos puesto Todo lo que son Las pastillas De los perros Y ya tenemos Un montón de pastillas Aquí están Todas las pastillas De los perros y tal Aquí están Todos los tés Las galletas Que he hecho ahora Y el bizcocho El rollo Esto es para desayunar Las tazas con infusor Los infusores Y tés varios Café Esto que no es real food Pero es un pecado Esto que sí que es real food Esto es de Albert No son míos Son de Albert Y tengo aquí abajo Los cereales Y un paquete de galletas Y tal Entonces aquí arriba Hemos puesto una tetera Y bueno Recambios de pues esto Cereales Tortillas de arroz Los wraps Y fajitas y tal Entonces hemos despejado Bastante toda esta parte De aquí abajo Que hemos movido El escurrer platos Este lo hemos puesto ahí Para tener más sitio aquí Hemos centrado un poquito Más el microondas Y hemos dejado la cafetera Aquí sola Entonces hemos puesto Eso de allí Porque ahora Como me puedo sentar aquí Porque hasta ahora Me sentaba aquí Aquí Ahora me sentaba Aquí Pero antes me sentaba Aquí Que quede claro Exacto Pues hemos puesto aquí Este pequeño mueblecito Con los botes de café Que tengo El iPad Que es como Mi tele aquí La jarra de agua Y esto es digamos Porque más Entonces Aquí Aquí es donde está El gran cambio Porque hemos organizado Y entonces Debajo de la mesa Si la estamos por aquí Acompáñeme Acompáñeme Debajo de la mesa Por favor Este es el tambor Típico de Ikea Que es el donde me siento siempre Ahí tengo una bolsa de papel Con bolsas de papel Que es lo que utilizo Para ir a tirar el papel Bolsitas de plástico Estas para Reutilizarlas Este es el plástico El cubo Donde voy a tirar el plástico Y luego arriba tenemos El del papel Y abajo tenemos El residuo Rebuch Yo ahora me puedo Tomar mi café aquí Y respaldar Mi respaldo Y me puedo apoyar En la pared Mientras estoy aquí Tomándome mi café Ay de verdad Que felicidad Además es que O sea La cocina la veo Mucho más grande No sé Me gusta un montón Y una cosa que me da Mucha rabia Era que no podía Utilizar nunca Esta parte de aquí Que era completamente inútil Porque como estaba Todo barrado hasta aquí No llegaba Bueno pues eso sería todo Por el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado mucho Dadle a like Suscribiros Como siempre Me podéis dejar abajo En comentarios Sugerencias para nuevos vídeos Cositas que queráis ver Con mi super socia Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!